Empezamos con nuestra crema japonesa de calabaza. Vais a ver qué cosa más sencilla. Vaya pedazo de calabaza que tenemos aquí. Bueno, pues necesitamos 400 gramos de esta calabaza, que será la mitad. Obviamente sin piel, sin cáscara y sin pepitas. También caldo de verduras y leche de soja. En vez de poner leche de vaca, que podéis hacerlo perfectamente, vamos a usar leche de soja. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una receta 100% vegetal. Bueno, puerro, apio, zanahoria, dos zanahorias. Y luego tenemos un triunvirato, qué bonita palabra, de especias, que va a ser jengibre molido, comino y cúrcuma. Y no están puestas al azar, aparte de por su sabor, por sus propiedades, están ahí. Y luego para rematar, los tropezones van a ser pimentón ahumado, pipas de calabaza, frutos secos como no, legumbre también, no puede faltar, garbanzos escurridos ya cocidos. Y luego tenemos ahí el tofu, que sé que os sabe plastiquero a muchos de vosotros, pero que si lo sabes cocinar, está muy rico, os lo prometo. Así que sin más, vamos a darle candela a esto. Muy bien, vamos a ello. Bueno, las zonas azules de la Tierra, lo que os decía, son esas partes de la Tierra que, ojo, están a lo largo y ancho del planeta. Están, por ejemplo, en Grecia, están, por ejemplo, también en Estados Unidos, aunque os parezca mentira, sí, porque en Estados Unidos ya sabéis que tienen comunidades muy cerradas, pues igual por religiones, tal, y que tienen unos hábitos de vida en los que, pues casi no se consume carne, hacen todo con trabajo manual, no utilizan máquinas, luego tienen un fuerte vínculo de comunidad, que es otra de las cosas que también hace que funcione muy bien en la esperanza de vida. Limita mucho el estrés, lo de la pertenencia a una comunidad. Tienen un objetivo vital, que es otro de los puntos, que hace que la gente, pues, viva con más ilusión. Claro, pues si llega un momento en el que te levantas por la mañana y dices, ¿y ahora qué hago? Aunque estés jubilado, ¿eh? Pero si tienes tu huertecito, o si tienes, pues no sé, una creencia, o si tienes algo que te motiva, aunque sean los nietos, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no?, que los nietos le dan una segunda juventud a los yayos. Ojo, depende de qué nietos les quitan años de vida, también te lo digo. Pero siempre se ha dicho que un yayo, cuando los yayos, cuando tienen nietos, pues, joder, le ves la alegría como si hubiesen sido padres otra vez. Diferente, yo creo, incluso, porque no tienen esa presión del ahora cómo los saco adelante, tal, sino que ya tienen todo hecho en la vida, prácticamente, y se ocupan de los nietos con una alegría y con un desestrés diferente a cuando somos padres, que nos puede la responsabilidad un poco muchas veces, ¿no? Y, ay, tengo que trabajar, y cómo saco adelante, y ahora necesita esto y lo otro, ¿no? Un abuelo lo ve desde una perspectiva diferente. Bueno, pues eso. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho también, bueno, hay varias, ¿no?, de estas cosas. Sobre todo es el tema del estrés. Limitan el estrés. Y tú dices, ¿cómo se hace eso? Pues es que es difícil decirlo. Yo creo que un poco en la combinación del resto de factores te lleva a que la vida no te la tomes con ese estrés. Hacen mucho ejercicio físico, pero no os penséis que están apuntados al gimnasio, no. Y fíjate que me parece mucho más sano esa forma de hacer ejercicio, sino que si pueden hacer algo a mano, pues evitan las maquínicas, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos con maquinitas, pues una batidora, por ejemplo, pues ellos tendrían mortero en vez de batidora. Tú dices, joder, qué tostón, pero siempre tengo prisas, ya. Pero es que eso te hace hacer ejercicios repetitivos en tu día a día, que si te fijas, pues en vez de irte tres horas al gimnasio y estar ahí, clancan, 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 pues si estás con el mortero ahí, clancan, 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 pues haces lo mismo y encima te comes lo que haces y sin salir de casa. Eso mola bastante. Cuida mucho de los mayores, cosa muy importante. Una vez que los mayores son mayores, les respetan, les tienen en cuenta y les tienen muy cerquita. Y eso también está muy bien. El vino, el tema del alcohol. No toman alcohol, pero fíjate que el alcohol que toman suele ser, coincide, una copita de vino. La ciencia te dice, y los que más entienden de esto, que el consumo de alcohol, cero, ¿vale? Cuanto menos, mejor. Si puede ser cero, mejor que uno. Pero también es cierto que el vino, pues oye, tiene algunas propiedades antioxidantes que no compensan el alcohol que tiene, eso debe estar claro, pero que psicológicamente una copita de vino también ayuda. Y oye, psicológicamente, si te aporta tranquilidad una copita de vino, yo no estoy diciendo beberte una botella cada día, pero una copita de vino de vez en cuando, pues oye, que también, por lo que sea, coincide. La ciencia te dice que no, pero por lo que sea, coincide que en las zonas azules, en todas ellas, se estila el beber una copita de vino al día. Una o dos, no una botella o dos, ¿eh? Porque otra cosa, esto nos lleva a otra cosa, la siguiente, otro de los puntos comunes en las zonas azules es la ley del 80%, una ley no escrita, y que esta a mí me resulta especialmente difícil de cumplir. ¿En qué consiste esta norma del 80%? Voy a poner por aquí aceite de oliva virgen extra, que esto no lo consumen en todas las zonas azules, por ejemplo, en Estados Unidos lo veo difícil, por ejemplo, en República Dominicana, que también, no, Costa Rica, perdón, no República Dominicana, tiene una zona azul, que es increíble, que hay gente de 105 años que tiene una actividad física, como si tuviesen, bueno, más que yo, bueno, pues el caso es que ahí no pueden tener aceite de oliva, ¿no? Nosotros tenemos esta grasa saludable. Bueno, pues lo que os decía, la ley no escrita del 80%. ¿A qué se refiere eso? Que cuando tú estás comiendo, y en realidad cuando, en todo en la vida en general, cuando tú estás saciado de lo que estés haciendo al 80%, ahí te detienes. Fíjate que difícil de cumplir esto para mí, que yo soy de la ley del 160%. Yo cuando estoy saciado de algo, digo, pues, un 20% más, y luego otro 20% más, y luego otro, así hasta el 160%. Y cuando ya voy por el 160, digo, aquí ya estaría la cosa. Yo ya me he quedado tranquilo. La ley del 80%. Mira que hay que tener la cabeza bien amueblada para decir, estoy a punto de saciarme. Aquí me detengo. Me resulta ciencia ficción. Es un poco como lo de masticar, que os he comentado tantas veces, que yo mastico cuatro o cinco veces la comida, se me empieza a hacer la boca agua de lo rico que está y de la ansia que me da, y o trago o me ahogo. Fíjate, si solo de cocinar ya se me está haciendo la boca agua y ya empieza a salivar. Pues los japoneses, los de Okinawa o los del punto que sean, dicen que hay que masticar, no sé si eran 32 veces, no sé qué barbaridad. Yo mastico 32 veces y, vamos, que me tienen que hacer la respiración asistida porque me ahogo en mi propia saliva. Sé que suena un poco tal, pero es que es lo que hay. En fin, vamos a intentar moderar esa ansia viva que tenemos, que también produce el estrés, y a ver si llegamos a vivir como viven los de Okinawa. Bueno, ya habéis visto, estamos rehogando puerro, apio y zanahoria. Y ahora vamos con las especias, porque vamos a cocinarlas también. Vamos a poner comino, súper digestivo, a pesar de ese olor y ese sabor tan fuerte que tiene, que puede hacer pensar lo contrario, es súper digestivo. Cúrcuma, muy antiinflamatoria la cúrcuma, con unas propiedades antiinflamatorias tremendas. Y por aquí, jengibre molido, que agrupa un poco esas dos propiedades. Es también antiinflamatorio y además también le da un saborcito súper rico y es muy digestivo el jengibre. Así que ponemos esto por aquí, cocinamos las especias para aumentar su potencia de sabor, nos tiñe todo. Perfecto. Qué aroma tan particular tiene la cúrcuma. Saborcito no tiene demasiado, pero tiene un aroma maravilloso. Y antes de que esto se nos vaya a Okinawa, vamos a mojar con los líquidos. Les vamos a poner, fijaos, caldito de verduras y leche de soja. ¿Por qué ponemos leche de soja? Si no tenéis leche de soja, no os preocupéis. Podéis poner, no sé, más caldo de verduras o podéis poner Okinawa del grifo. Perdón. No puedo evitarlo. Bueno, por lo que os digo, ¿por qué ponemos leche de soja? Bueno, vamos a usar tofu y luego además que sepáis que los asiáticos no toman lácteos prácticamente. La mayoría son intolerantes a la lactosa, no tienen ese gen que les permite digerir la lactosa y entonces usan la leche de soja, leches vegetales, leche de avena, etc. A mí me gusta bastante la leche de soja. De hecho, la utilizo mucho en mis desayunos. Me gusta mucho, ojo, me gusta mucho también la leche de vaca y la utilizo para mis postres y para otras cosas. Muy bien. Y una vez que tenemos esos líquidos aquí, vamos a bajar un poquito y vamos a poner la calabaza, que si os habéis fijado, no la he rehogado y lo que quiero es que se cueza simplemente. Cambia totalmente el sabor de la calabaza cuando está pochada a cuando está cocida, que es lo que vamos a hacer sin más. ¿Mejor o peor? Diferente. Simplemente quiero hacer la receta un poco como la hacen en Japón y esto es lo que hacen, incluso la cuecen un poco al vapor. Lo que pasa es que nosotros, teniendo esto, yo creo que más o menos conseguimos lo mismo. Vale. Ponemos la tapa, ponemos salida de vapor y ahora vamos a arrancar con un fuego sandunguero y cuando veamos que sale vaporcito, bajaremos el fuego y coceremos alrededor de 15 minutitos esa crema estalla para triturar. Es una crema espesita, espesita mágica. Y por aquí, mientras tanto, pues mira, vamos a hacer chinachana con un ritmo tranquilo, la guarnición. Esos tropezones que para mí no pueden faltar en una cremica. Entonces ponemos aceite de oliva virgen extra, le damos candela y vamos a poner por aquí pipas de calabaza, crema de calabaza, pipas de calabaza, la casualidad. Ponemos ahí bien de pipas de calabaza, frutos secos, es que no pueden faltar en una dieta saludable. Bueno, sí que pueden faltar, pero esto te facilita mucho. Son saciantes, son económicos, se comen súper fácil, te los puedes llevar a cualquier lado. Entonces, cuando tengas que irte a algún sitio, cuando tengas un almuerzo, cuando vayas a comer fuera de casa, para mí, los frutos secos no pueden faltar. O sea, es que son súper cómodos, saciantes, están riquísimos, me flipan los frutos secos. De hecho, lo que tengo que aplicar con los frutos secos, porque son muy calóricos, es esa regla del 80%, porque yo, con los frutos secos, el problema es que, y ya si están pelados, como estos, ni te cuento, voy al 180%, una vez más. Cogemos el tofu, ese tofu, que ya sé, ese tofu era enamorado de la luna. Bueno, pues lo que os decía, que sé que muchos de vosotros lo encontráis un alimento marciano e insípido, es marciano y es insípido, pero hay que saber cocinarlo, y si lo sabes cocinar, te va a dar alegrías, te lo prometo. Ponemos unos daditos de tofu, y además ponemos otro de los alimentos que no pueden faltar en una dieta equilibrada, que son los garbanzos. Así que ponemos unos garbanzos cocidos y escurridos. Muy bien, si caigo de caldo no pasa nada, que ya se evaporará. Muy bien, ponemos por aquí y vamos a ir salteando. Tened cuidadín, porque cuando el garbanzo ya se empieza a tostar, empezará a petar. Por eso me he preparado aquí mi escudo anti garbanzos. Anti garbanzos, garbanzos, para ser concretos. Dejamos por aquí, salteando, que se vaya tostando todo y luego ya le ponemos las cositas que harán que el tofu no sepa tofu, o bueno, sepa tofu con cosas. Lo tenemos. Hemos ido agregando a medida que triturábamos aceite de oliva. Ahí lo fino, para que se quede emulsionado y además le dé el toquecito de sabor que tiene el aceite de oliva en crudo, nos vamos al plato. Vamos al lío. Cogemos nuestra quemita, mirad, mirad, mirad. Maravilloso. Si sois de los que algún mínimo tropezón no os gusta, podéis pasar por un colador. A mí, la verdad, que no me importa demasiado. Ponemos también, atención, nuestros tropezones, en vez de costrones, lo que vamos a poner van a ser, pues eso, esos tropezones de garbanzos, mirad que crujientitos y dorados están, pipas de calabaza y le vamos a poner un toquecito de pimentón ahumado. Le va a sentar de maravilla un poquito más. Buah, el pimentón ahumado y la calabaza se llevan de maravilla. Así que ponemos por acá y como no, ya lleva sal, pero un poquito de pimenta negra yo creo que mal no le va a ir. Escuchad. No puedo evitarlo. Y mientras trituraba la cremita, que estaba unos cinco minutos ahí con el... Me he cogido y me he ido probando los garbanzos, riquísimos. Las pipas, que os voy a contar. Pero el tofu, el tofu así, dorado y crujiente, y con el sabor que se ha impregnado ahora, no sabéis lo bueno que está. Así que, haters del tofu, que parece un grupo de heavy metal, los haters del tofu. Bueno, pues que sepáis que de esta forma el tofu se convierte en algo maravilloso. De esta hay otras muchas, solo hay que darle una oportunidad y saber cocinarlo. Ponemos los tropezones, le vamos a poner un verdecito por el que dirán y lo tenemos. Yo no sé si comiendo esta crema a menudo vais a vivir más de 100 años. Lo que sí que sé es que el tiempo que viváis lo vais a hacer más contentos. De eso no me cabe duda. ¡Gracias!